Robert Pattinson y su novia Suki Waterhouse mantienen una de las relaciones más estables de la industria del entretenimiento y tal parece que la pareja se encuentra lista para dar el siguiente paso, ya que recientemente se confirmó que están esperando a su primogénito, pero no es todo porque estarían comprometidos. Aunque se conocen muy pocos detalles de la relación que inició en el 2018 porque han intentado pasar desapercibidos, en este año han dado bastante de qué hablar al revelar que esperan a su primer bebé, además de dar pistas de que podrían llegar pronto al altar. La pareja fue captada mientras caminaban por las calles de Londres, resaltando la mano de Suki Waterhouse por un anillo que portaba, desatando rumores sobre su compromiso. Sin embargo, hay quienes aseguran que simplemente es un detalle que el actor le dio para demostrar su amor y compromiso. La joya, según medios internacionales, tendría un costo aproximado a los 300 mil dólares. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia